En los últimos días hemos visto como nueva vez cada cierto tiempo se levantan movimientos muy relacionados a las raíces judías dentro de la fe cristiana, le llaman las raíces hebreas también y normalmente se tilda al tipo de personas que tiene este discurso como personas judaizantes y se les sataniza por eso, inmediatamente ahí se le activan las alarmas a la gente y ya, eso es judaizante vamos a analizar realmente lo que significa el ser judaizante desde un punto de vista bíblico así que presten mucha atención porque esto es muy importante y vamos a descubrir quiénes son los verdaderos judaizantes de este tiempo quiénes son la gente que verdaderamente está judaizando en este tiempo y vamos a atacar fuertemente a esas personas y nos vamos a curar con ellos en vida real les recuerdo suscribirse a este canal, mantenerse conectado, activo a todo este contenido denle like a este video, active la campana y todas esas cuestiones y al final vamos a analizar una pregunta que voy a dejar para el final muy importante que usted tiene que escuchar ok familia, miren, cada cierto tiempo sucede este tema de los movimientos judaizantes que si existen, el ser judaizante no es un mito, la Biblia hace referencia a movimientos judaizantes en la Biblia hay fundamento para hablar de movimientos judaizantes los movimientos judaizantes han sido considerados por la iglesia cristiana como una de las principales herejías que siempre hay que combatir cada vez que se levantan tú quieres que ya un cristiano ortodoxo comience a hablarle de asuntos judíos el problema que yo veo es que se relaciona la idea de judaizante con todo aquel que simplemente tiene algún tipo de relación o pasión por la nación judía y hay como, eso se llama antisimetismo, se llama eso eso es en palabras bacanas y sencillas un hate, hay cristianos que son haters de los judíos y hay un odio como interno hacia ese pueblo que uno no entiende entonces cualquier cosa parecida a judío es judaizante y es del diablo y es una herejía y que el diablo se lleve a esa gente esta gente celebran Shabbat, es del diablo, eso es judaizante esta gente celebran Pesach, eso es judaizante, es del diablo esta gente no dicen Pentateuco, dicen Torah, eso es judaizante, eso es del diablo ¿me entienden? y se torna hasta un poquito como irracional ese odio que se siente hacia un pueblo por el cual Dios se ha revelado a los hombres y un pueblo que representa las bases de nuestra fe entonces el principal conflicto que yo veo es que la gente condena cualquier cualquier movimiento que resalte las raíces hebreas en el cristianismo pero no nos dicen cuáles son las raíces hebreas en el cristianismo cuáles son esas raíces, cuáles son porque si el Mesías en el cual nosotros creemos es judío si los libros que nosotros leemos son judíos de los cuales hicimos nuestra doctrina y todos nuestros asuntos si todas esas materias, ¿qué es lo que está pasando con estas luces? ¿qué es lo que pasa? hay un espíritu cuidado que desde que uno habla de judaizante cuidado ok, cualquier cosa ya usted sabe, las luces hay batalla si los textos que nosotros leemos son judíos y el movimiento que comenzó que se ha convertido en lo que hoy en día es la iglesia cristiana comenzó siendo una comunidad judía tiene que haber algún tipo de relación ojo, el término cristiano no siempre fue un término positivo en un momento de la historia la expresión, el decir cristiano era algo despectivo los primeros cristianos se conocían por así llamarlo, los primeros cristianos se conocían como judíos nazarenos dice justo L. González en su libro de historia del cristianismo volumen 1 cuando habla sobre el imperio de Domiciano hablando del imperio cuando Domiciano era el emperador de toda Roma dice que en un momento Domiciano tuvo un conflicto con los judíos y como no se diferenciaba, no se sabía cuál era la diferencia entre un judío judío y un judío nazareo un judío cristiano que seguía a Jesús pues le caían a todito y muchas de esas persecuciones que sufrió la iglesia en el primer siglo estaban muy relacionadas a conflictos que el imperio tenía con los judíos y salía pagando la iglesia porque ni siquiera había una diferencia no había algo que diferenciar al movimiento directamente mesiánico de los judíos en sentido general ante los paganos, ante todo el mundo entonces ciertamente existen raíces muy fuertes judías dentro de nuestra fe ¿dónde llega este conflicto de los judaizantes? la primera vez que la Biblia usa el término, la palabra judaizar porque la palabra judaizante per se no aparece en las escrituras pero si aparece la palabra judaizar la usa el apóstol Pablo cuando hace mención a la reprensión que le hizo a Pedro vamos a leerlo, dice pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? judaizar ¿y qué es eso de judaizar? Hechos capítulo 15 verso 1 explica lo que es judaizar Lucas dice ahí en ese capítulo de la Biblia que de Judea llegaron algunos hermanos el apóstol Pablo dice aquí en Galatas capítulo 2 si usted lo lee detenidamente que muchos de esos hermanos que eran judaizantes eran personas que tenían cierta autoridad dentro de la comunidad de fe y eso fue tan fuerte que eso implicó o nos llevó al primer concilio de la iglesia la primera vez que hubo hubieron tantos problemas que la iglesia tuvo que ponerse de acuerdo fue ahí y dice Hechos capítulo 15 verso 1 que hermanos no tengo la cita exacta aquí la estoy diciendo parafraseando pero aquí le va a salir en la pantalla donde usted la va a poder ver hermanos que vinieron de Judea llegaron y comenzaron a perturbar a los gentiles diciéndole que ellos se tenían que circuncidar conforme al rito de Moisés no, no, espérate, espérate, espérate ustedes quieren ser participantes de nuestra salvación ustedes tienen que circuncidarse como todito nosotros porque ustedes están recibiendo a nuestro Mesías y ahí entro en algo que yo, o sea yo entiendo la lógica del judaizante ojo, para mí el judaizar es algo malo el judaizar el judaizar como como el calvinizar también que eso también pasa ¿me entiendes? ojo con eso pero pero el judaizar en sentido específico es malo porque es una imposición es una imposición a ser judío la palabra que se usa en Gálatas capítulo 2 verso 14 cuando Pablo le dice a Pedro tú que eres judío quieres judaizar a los gentiles esa palabra judaizar ahí es la palabra yaidazo se dice es una palabra griega yaidazo que es un verbo es el verbo de hacerse judío eso es lo que significa judaizar la definición de judaizar es hacerse judío la definición de judaizar es yo hacer el proceso para convertirme yo en un nacional judío una nacionalidad judía eso es y la exigencia de estos hermanos que vinieron de judía a la comunidad de la iglesia en Jerusalén era que no ustedes gentiles ah ustedes pero como así no tienen que tienen que circuncidarse o sea ustedes tienen que ser judíos nosotros los judíos al octavo día nos circuncidamos todos entonces si ustedes quieren ser judíos como nosotros circuncídense también obviamente había un problema con eso para los gentiles porque no existían los antibióticos algunos historiadores dicen hacen mucho énfasis en esto pero los gentiles un poquito cuesta arriba circuncidarse ya después de adultos donde hacen diferentes tipos de actividades ¿me entiendes? y era era muy fácil tomar una infección y ya usted sabe no existen los antibióticos una infección una fiebre y te fuiste por ahí mismo te fuiste rápido para donde el señor ¿me entiendes? entonces muchos no no querían entrar en eso y eso resulta en una oposición a que las personas recibieran el evangelio del señor por eso Pablo se levanta y hace una defensa espectacular romanos capítulo 2 señores una increíble como Pablo demuestra ¿no? que 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 bueno ser judío es un asunto de fe no es un asunto de sangre o de linaje ser judío dentro de la promesa mesiánica es un asunto de fe y no un tema de linaje pero uno debe de entender la lógica del judaizante que es lo que quería dejar dicho ahorita óyeme esta gente son judías nosotros estamos recibiendo a su mesías estamos siguiendo todos estamos leyendo estamos en sus reuniones estamos leyendo su literatura bueno lo más normal es que nos convirtamos en judío también bueno uno entiende porque el ser judío en sí para ellos no era una nacional no era una religión era una nacionalidad era una identidad entonces uno puede entender eso pero Pablo siendo judío también nos ayuda a entender que es judío el que lo es el que lo cree en el corazón ser judío para heredar las promesas de Abraham no es según el linaje de la sangre sino la fe porque Abraham fue justificado por la fe y por lo tanto es llamado el apóstol Pablo explica eso por eso hay que leer la Biblia leer la Biblia porque el apóstol Pablo lo explica de manera impresionante y ese versículo icónico histórico de Romano capítulo 2 verso 29 donde él mismo afirma que somos judíos por la fe al recibir a Jesús como nuestro Mesías y que por lo tanto las obras de la ley las obras de la ley como circunstancias ese tipo de cosas no son estrictamente necesarias para nosotros los gentiles entonces ¿qué es judaizar? judaizar es obligar a una persona judaizar es obligar imponer o dogmatizar las costumbres judías para los gentiles como una como una imposición no tú eres gentil tú tienes que celebrar Shabbat tú eres gentil tú tienes que celebrar Pesach tú tienes que celebrar las fiestas del Señor tú tienes que andar con tu con tu con tu con tu talí tú tienes que ponerte los 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 tefillines las cuestiones aquí en la mano en la frente tienes que ponerte todo ese asunto y andar como judío tienes que comer kosher todo el tiempo tienes que hacer esa imposición eso es judaizar eso es judaizar ahora si usted ve a maestros que hacen referencia a a estas prácticas sin esa imposición ellos no son judaizantes mi gente ellos no son judaizantes y me la voy a jugar con esto me la voy a jugar con esto una de las cosas que yo respeto de Jonathan Piña es que Jonathan Piña él es él es pastor para mí él es más místico judío que pastor y yo lo respeto así ahora cuando él está como pastor en su congregación a la cual la cual él pastorea y él está predicando él no viene a predicar sobal él no viene a predicar increíblemente difícilmente tú voy a piña como pastor comenzando leyendo un texto en el antiguo testamento en la Torah o en el Tanaj comienza leyendo de Pablo o comienza leyendo de algún evangelio y usa el sobar simplemente como una referencia o como un comentario alterno pero no lo hace estrictamente como como un dogma entonces yo me atrevo a decir que Jonathan Piña aún con todo su asunto místico y judío es uno de los pastores más bíblicos que hay ahora mismo porque los pastores no están hablando de la Biblia últimamente el movimiento apostólico es un movimiento que ha agregado muchísimo valor a la iglesia a la comunidad de fe pero también se ha atribuido le ha restado autoridad a las escrituras para dársela a hombres de carne y hueso lleno de imperfecciones con un carácter fuñoncísimo y la gente ya no está creyendo en lo que dice la Biblia cree en lo que dice su apóstol y su profeta entonces entonces Piña así como lo ven con que va a su lucha libre y su cosa es uno de los pastores más bíblicos que predica más más en torno a la Biblia de lo que hay ahora mismo en su asunto de cúpula de hierro todo es mística yo he ido todo es mística y créame que no es lo que posiblemente usted piensa porque para nosotros antes de antes de conocer o de entender eso para nosotros todo eso es brujería vaya pague un cúpula y vaya para que usted vea que no es como usted piensa para que se dé cuenta que no es como usted piensa entonces dicho eso ya dicho eso ya si hay movimientos judaizantes hay un movimiento de evangelistas de candela chip y llama y fuego que antes hablaban muchísima lengua que vivían de vigilia en vigilia predicando de luna a luna que ahora son judío ahora ya jesús no jesús nunca fue el mesía jesús no esto aquello lo otro y quieren traer como esa exigencia a los dominicanos judío o sea muchacho evangelista de herrera evangelista de lomina evangelista de que de crito rey evangelista de evangelistas eran evangelistas buscando los misterios buscando los códigos más profundos de la cultura hebrea entonces ah no ya yo no soy cristiano ahora yo soy hebreo a mi me han dicho mucha gente en la calle me dicen yo soy judío ya que judío eres tu tu estas circuncidado tu estas circuncidado tu ni hebreo sabes hablar tu ni lengua bien sabes hablar y tu vas a decir que tu eres judío tu lo que eres un loco no sé no sé si me entiende no sé si me entiende lo que estoy diciendo si hay movimientos de pentecostés pentecostales que ahora quieren venir a imponer rudimentos judíos a una generación que no neces que no no es que no es necesario para nosotros ese tipo de cosas que anda con una equipa para arriba y para abajo que que si yo que 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 come esto que aquello detente espérate detente detente esa imposición obligatoria que no que que no que no es la iglesia que yo que es la Torah la Torah es que ojo yo respeto muchísimo la Torah yo respeto muchísimo la Torah la Torah fue la Biblia de mi maestro del Señor Jesucristo yo tengo que respetar ese texto por encima de todo pero tampoco tener esa imposición sobre la gente como mucha gente muchos judíos de Villahuana judíos Madén Villacón quieren venir a imponer en este tiempo es bueno que usted sepa eso espero que este video le haya servido para usted que es judaizar como usted ve los movimientos judaizantes de este tiempo le leo en los comentarios bendiciones leo en los comentarios de Villahuana Gracias.